Y ya tenemos la segunda parte, el de marca ganador de la primera, con... Todos los de marca blanca. Los tenemos aquí y vamos a hacer lo mismo que hicimos la otra vez. ¿La otra vez cuándo sabía? La otra vez creo que habían nueve originales. Esta vez once. Bueno, diez y este once. Exacto. ¿Quién será el campeón de campeones? Yo tengo más esperanzas con estos de marca blanca que con los de marca original. Así que nada, voy a ponerles número a todos para que no sepa cuál es. Y cuando lo tenga preparado, pues vendrá a probarlos. Así que mientras ella lo prepara, ¡dentro intro! Y ahora todos los solex, todas las botellas, las voy a enumerar también. A mí me ha tocado la parte más divertida. A él, la de espera. Vale, el ganador del otro día. Es el que más le gustó porque sabía a vellanas. Y este también lleva el 92% de leche. Cariño, ya está. Aquí los tiene. La verdad que se han ido asentando y no parece que estén tan blancos algunos. Este no sé cuál es, pero tiene un color negro, negro, pizón. El 7 yo sé qué sé cuál es. Yo no. Va a empezar por el 9. Sí, pero mira que es fácil ponerle una 9. No, pero porque así están para yo tampoco acordarme. Ah, vale. Porque yo también los voy a probar. ¡Collón! Me parece que estoy diciendo agua, macho. Tanta se tiene. A ver, un calito, no te lo acabes todo. Es que... Para el color oscuro que tiene, que pensaba que iba a ser muchísimo de chocolate, no es así. No, no es así nada. Sí, es el 9, hemos hecho. Sí. Como siempre, ahí pondré todas las marcas de todos los supermercados para que sepáis lo que es. El 9. El ojito. Y además voy a empezar suspendiendo. Voy a darle un 4 al 9. Yo me voy a sentar. Muy bien. Un 4 al 9. Empezamos. Bueno. Aunque sea el primero. Voy muy fuerte. Él ya hoy ha empezado fuerte. Y cruzado. Y yo, yo sé que a mi campeón. Yo voy a, yo voy a salir por el de campeón. Porque creo que es muy característico. Yo también lo creo. Es que bebéis mucho, es que luego no me dejas a mí ni probarlos. A ver. Me gusta un poco menos. No me dejas a mí. Sí, el 9 me ha parecido aguado este. Este un poco menos, pero no vale nada. Al 3 le voy a dar lo mismo. Collons. Un 4. También empezamos sin complicarnos mucho la vida. Porque él no quiere complicarse la vida. Vale, vamos a ver si le da este. Este está muy oscuro. Lo que pasa es que a él no le gusta mucho el cacao. O sea, le gusta, pero tampoco... Oler. No huele a nada de chocolate. Es que con lo oscuro que es este... Es bastante más espeso que los huevos. Pero sabe muy... Un poco artificial. A ver, es que muy natural esto no es. Oler, si es leche con cacao tampoco tiene que ser... Este es bastante más bueno que los otros. Es que estos estaban asquerosos. No sé cuáles serán, pero vamos. Lo apruebo un 5, pelado. Como tú. Sí, pelado. No caigo, pelado. Pelado. Este de color un intermedio. Es el 5. Que a un paume sabe también. ¿Tan bien removidos? Sí, sí, sí. Muy removidos. Mucho. Pues sabe a guau también. No le encuentro ese sabor al chocolate. La herva que no tiene ninguno, ninguna gracia. Muy bien. Yo que sé. A ver, malo, malo, no está. No, pero... ¿Cuánto le habías dado a este? Un 5, pero este... Pues daría este un 5,5, hijo. No, no, pero un 4,5 a este. No voy... No voy... Lo siento, venimos desde las marcas que por ahora... Este yo creo que te va a gustar. Este yo creo que te va a gustar. No sé por qué, pero la textura no es tan aguada. Sí, tiene pinta de que sea más espeso. Aquí se van a averiguar o puntuar dos cosas. La primera, va a tener que adivinar cuál es el ganador. Porque vamos, para él era una cosa... El mejor de los mejores. El mejor, o sea, si aquí estaba a mano... El mejor de los mejores. El Mika, el que... No, en serio, él lo dijo bien claro. Dijo yo... El mejor batido que me he bebido en mi vida es este. Y nunca lo había probado. Y nunca lo habías probado. A ver, si te lo acabas y no lo puedo probar yo. A ver, venga, toma, prueba. Y esa es la primera cosa que va a tener que averiguar. Y la segunda es, cuál está mejor de todos. Cuál es el mejor. Está más espeso. Tampoco tiene que ir a usar con la chocolate. Le voy a dar un 5,5 por ser benevolente. Porque tampoco es que sea... Está muy floja la cosa. Al 4. Fluiceta. Muévelo un poco. Sí, sí, estoy todo el rato con la técnica del cubata. ¿Qué, qué, 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 lo... No quiero. Pero ya no te acuerdas ni de cómo se hace eso. Porque el día no bebe. Es como... Voy a montar el bicicleta. ¿Ese qué? Es verdad que mal me sabe. Pero es que están todos... ¿Malísimos? Suaves. No tienen ningún sabor potente a chocolate. Yo qué sé. A 4 le doy un... Es que me sabe mal porque me voy a suspender a todos. Le doy un 5 raspao. A ver, esto es como todo. O sea, tú por ejemplo, cuando no tienes delante las mangas... No lo he probado, señor Bicca. Ya está. O sea, lo tengo muy claro. Sí. Muy claro. A verlo como huele. Es que es... Tiene olor a avellana. Tiene olor a avellana. Huele totalmente diferente al resto. Ahora lo va a probar y bueno... Un 11 por lo menos. Es que es el mejor. El mejor, el mejor es ese. Sí, a ver. Yo aún no sé cuál es. La avellana tampoco es que le haga mucho bien. Pero es que este partido, este partido... Bueno, señora, muy bien. Aquí ya lo está probando yo a usted. A ver, ahora en serio. Sí que es lo que hablamos la otra vez. La avellana le da una consistencia y un espesor muy diferente al resto. Y aparte le aporta un sabor que lo diferencia de todos los latidos de chocolate. Con lo cual, sigo opinando lo mismo. Si te gustan los frutos secos en la avellana, está muy bueno. A ver, es que este es algo diferente. Yo al 8 le doy un... Es que cada vez me gusta más. Le voy a dar un 8,5. Tiene una textura muy diferente al resto. Es verdad que está muy cremoso. No parece que estés bebiendo agua. O sea, así que... Tienes que tragar un poquito más. Tienes que... No sé. No es como que te entra como el agua, ¿sabes? Está bueno, la verdad. Número 6. No me acuerdo del precio que tenía. Tampoco. También te digo que... A ver, porque ahora estamos probando esto. Pero tú vas al supermercado y te compras un batido y te gusta. Y ya está. Tampoco hay que darle más vueltas. Aquí vamos a decir cuál es el más bueno de todos. Pero que al final son batidos de chocolate que más o menos salen todos igual. Este es el 6. Tiene como más olor a chocolate que todos los demás que hemos probado. Más espesos. Un poquito más de sabor a chocolate. ¿Ves? Este le voy a dar un poquito más de nota. Este tiene más gracia. Además, solo hace falta ver el vaso. Este le da muy blanco. Un 6. ¿Me dio el 6? Joder, este está muy bueno. Yo le daría más, ¿eh? Yo a este le daba un 7,5. Yo le doy un 7, va. Dejamos, porque el resto que venimos... Yo al 6 le daría un 7,5. Yo no soy la que está puntuando, pero mi opinión sé que la queréis. Eso mentira. 7,5. Ya se quiere muchas cosas, pero no se. Vamos al... Este también tiene una textura así y no queremos verlo. No sé cuál será. Oler, huele un montón a leche. Este va a saber poco a chocolate. Yo creo que están más buenos los que no tienen tanto chocolate, ¿eh? Ahora que pienso. Sí, pero es que al final el chocolate sabe a chocolate. Y no solo el color, pues también tendría su gracia. Pero si luego por el color que tengan no saben a nada, pues... Es que te explicas muy bien, ¿eh, mi amor? Mucho más espeso. Sí que sabe mucho más a leche. ¿Está bueno? Sí. Habían dos de leche, de mucha leche. 92% de leche creo que llevaba el de... El de Milka del 1.2. El de Milka y el de Mercadona un 90%. Uno de los dos que hay. Otro es de chocolate. Al dos... Si al otro le doy un 7, es que venimos del 7 también este y del Milka. A este le voy a dar un... Sí, pero sabe a leche. Bastante. También un 6. Yo a este le doy un 7. Al 6 le he dado un 7.5 y al 2.7. Vamos al 10. Textura también oscurita. Pero textura... Textura oscurita en un color oscurito. Textura líquida. Y lo mismo. Otro más ahogado. Mucho color a chocolate. Pero el sabor no acompaña al color. La textura... Eso, muy aguosa. Y sin más. O sea, es que no me dice nada. Tampoco está... No tiene mucho dulzor. ¿Qué me lo ves? El 10. Pues a este me lo cargo también. Le doy un 4. Solo nos queda uno. Es el 1. El 1 es el 1. Muy ahogado también. Sí. Muy ahogado. No sabe tanto a agua. Sabe un poquito más a leche. Sí, pero también el sabor no es un sabor potente. El chocolate, el mismo que el resto, brilla por su ausencia. Porque el color no aporta nada en el sabor. Será colorante. A ver. Y le doy un 4 también. O sea, me lo cargo. O sea, realmente al final... A ver, este por ejemplo, si lo comparas con los dos primeros. Es que los dos primeros se dan agua, eh. Te lo recuerdo. Sí, pero bueno, al final... Te lo recuerdo. No hay... Poquitos han tenido gracia. Para mí, los dos mejores son estos. El 6, un poquito más. 7,5. Y el 2, un 7. Para ti, ¿cuáles son los mejores? Es que van todos seguidos. 8,5. El de... Que este seguro es el de Mirka. Es que no tengo duda. Se nota un montón. Ahora lo miraré yo. Es que no me acuerdo de los números. El... A este, el segundo, un 7. Y el este, un 6,5. O sea, me arranquen los primeros, segundo y terceros. Aquí tenéis las marcas. Yo, eh... Mi opinión es que yo creo que también este es el Mirka. O sea, el 8 es el Mirka. Que ahora lo comprobamos. Pero... Está muy bueno. Pero no para... O sea, si eres mucho de tomar batido todos los días, igual esto sí que canta un poco más. Porque no es un batido de chocolate. O sea, es un batido de chocolate con sabor a avellano. Que es muy diferente al típico choleco. Sí. O sea, es que está muy bueno, pero a lo mejor no siempre te apetece ese sabor. Estos dos, sin embargo, son más sabor a batido normal y corriente. Lo que pasa es que están buenos. Estos están muy buenos. Puntúo yo, mi campeón de campeones es el Mirka. Ya está. Es el... Y no me hace falta que me diga cuál es. Es el Mirka. Vale. Por favor, lo habéis clavado, Mirka. O sea, lo habéis hecho muy bien. Bien. Buen producto. El 8 dice que es el Mirka. Vamos a comprobar cuál es. Sí, venga. Sácamelo. Si es que no tengo duda ninguna. Ahora me sacaré el de Mercadona o algo de hecho. Ya está listo. Habrá que cortarlo. Va. Lo voy a sacar por aquí. El 8, Mirka y he estado claro. Ahí lo ha tenido muy claro. Bueno, campeón de campeones, lo sabía, lo tengo claro. Campeón entre las marcas y entre las marcas blancas. Pues nada. ¿Otra comparativa más? Sí. ¿Lo hago bien? ¿O sea, podemos cambiar ya el rol? Hombre, la próxima la tengo que hacer yo. La próxima la tú. Habrá que buscar. Dejadnos en comentarios qué os gustaría más que comparárselos con la siguiente vez, ¿no? Oreos, chips ahoy. ¿Sí? Se ríe porque yo le digo chips, chips ahoy. También. Una cosa que estaría muy bien también, que es salado, son las mayonesas. Ahora que lo estoy pensando. Hay un montón de mayonesas. Y yo, para mí, tengo mi mayonesa preferida del mundo, que es la de Hellmines. ¿Te molesta a cucharadas la mayonesa? No, hombre, pues con patatas o con algo. Pero eso estaría muy bien, ¿no? Es verdad. Porque hay veces que no sabes cuál comprar. Así que nada, dejadlo en comentarios y así también tenemos ideas para el próximo vídeo. ¿Alguna caloritas? No hay palabras. Porque me he quedado sin palabras. Normal, porque ha acertado. Teniéndote aquí, a mi lado. A ver. Esperemos que os guste y nos vemos en el próximo. Dejad un like, suscribiros, todas las cosas que se suelen decir, que no hemos dicho en todos los vídeos, pero me han salido cosas. Así que un beso muy grande y hasta la próxima.